La hidroterapia es una de las fuentes vitales de salud que muy pocas personas practican, pero que usted puede realizar fácilmente en casa. Para evitar los bochornos y calores propios de la menopausia, usted va a tomar un contenedor con agua muy, pero muy fría. Y va a sumergir una toalla de la cual va a extraer el exceso de agua, solo el exceso. Y con la toalla humedecida en agua muy fría, comenzará a dar fricciones en su cuerpo. Usted comenzará dando fricciones en su cuerpo desde el lado derecho, comenzando desde abajo, desde los pies, friccionando de abajo hacia arriba, desde los pies, comenzando desde los pies, friccionando la pierna, la rodilla, el muslo, el vientre, el pecho y los brazos de abajo hacia arriba, terminando en la cabeza. Del lado izquierdo será al revés. Usted comenzará de la cabeza, friccionando la cabeza, el lado izquierdo de su cara, la nuca, el brazo de arriba hacia abajo, el pecho, el vientre, los muslos y la pierna izquierda, de arriba hacia abajo, terminando las fricciones de agua fría en el pie izquierdo, de arriba hacia abajo. Haciendo esto todos los días, usted se librará de los bochornos y calores propios de la menopausia. Comparta este video con personas que usted sabe que lo necesitan. Visite mi blog para que conozca las propiedades medicinales que tienen las plantas. Debajo de este video, dejaremos el enlace a las redes sociales a las que pertenezco. Suscríbase a mi canal. Es completamente gratis. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.